El Carnaval de Campeche sin duda es la máxima fiesta de los campechanos, pero no por ello ha estado exento de la polémica. Y en ese 2015 no podía ser la excepción, sin embargo, ¿quién mejor que el presidente del Comité Ciudadano del Carnaval para platicarnos todo lo que veremos en este año, en esta edición 2015, de la máxima fiesta de nosotros, los campechanos? El licenciado Enrique Castilla Magaña, gracias, bienvenido. Muchas gracias, Julio, de verdad estoy muy reconocido que me hayas tomado la molestia de entrevistarme. Y en este caso yo creo que Campeche tendrá sorpresas muy agradables, sobre todo con la comparsa de los Reyes Infantiles, que por primera vez van a hacer un espectáculo basado en la lotería campechana, o sea, el rescate de lo nuestro. Y los Reyes del Carnaval, pues, obviamente van a presentar un espectáculo verdaderamente impresionante. Van a hacerlos el favor de presentar 12 carros alegóricos con 12 comparsas que representan los signos del zodíaco. Entonces va a ser, creo, va a ser un bando muy recordado. Este año, pues, hemos querido incorporar a la universidad y al instituto, al foro, para que tengamos un espacio más amplio. Bueno, licenciado, dentro de toda esa polémica que se ha generado en torno a la cartelera artística, como cada año a algunos les gusta, a otros no, faltó el toque de grupero, reclamaban, había ya negociaciones con Julián Álvarez, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que lo que sucede es que el día programado, que es el 14 de febrero, es un día muy solicitado por otros carnavales y por otras ciudades. No fue posible contratarlo, independientemente de los costos muy elevados, pues, él estaba dispuesto para el martes de carnaval, pero el martes de carnaval, pues, nosotros no podemos tener otra actividad que es la fiesta del color, ¿no? Así es que el martes de carnaval, además de que, pues, solamente él se llevaría prácticamente la mitad de todo el presupuesto de carnaval, 4.6 millones de pesos, y él estaba cobrando 1.8 millones. Exactamente, y además un mundo de boletos de boletos, pero yo creo que lo más importante es esto, ¿no? Y yo quiero recalcarlo, el artista no hace el carnaval, tampoco podemos ir a los extremos, ¿no? Hay mucha gente que tal vez no le parezca esta cartelera, porque tiene otros gustos, pero no podemos dejar de pensar y de entender que es una supercartelera. Estelar, y además el núcleo de comunicación del sureste, pues, nos da la gran sorpresa de ese superbailongo, ¿no? Con tres grupazos tropicales, creo que todas las gentes de todas las colonias van a bajar a bailar con el superbailongo, ¿no? El spot del carnaval se acusa de que es un plagio del video de Don Omar. La parte urbana no solamente es de Don Omar, es también de otros reggaetoneros, ¿no? Que hay muchos puntos de similitud, pero eso no quiere decir que sea un plagio, porque si fuera un plagio, la coreografía y la música fuera exacta, ¿no? Y tampoco significa falta de ingenio de parte de los artistas campechanos. Por supuesto, por supuesto que no. Yo considero que el plagio es lo que tú literalmente copias. ¿Qué nos puede afectar a nosotros que se parezca un video de Don Omar al nuestro, cuando son otro lugar, otro los reyes y otra música? En nada. El año pasado por primera vez vimos a una reina gay en el escenario del foro Campeche dando pasarela. ¿La veremos de nuevo ese año? Por supuesto que la veremos. La veremos y se le dará con todo respeto. También participaron en la algarabía campechana. Así es. Y qué bueno, ¿no? Me da mucho gusto. Comenzaron algunos grupos gay a criticar que el comité del carnaval no les daba los espacios, no los quería, que probablemente éramos homofóbicos o éramos gay del clóset, etcétera, etcétera. Le dimos el espacio el año pasado. Y antes de que volvieron a sacar otra vez el comentario, los metimos en la cartera del carnaval y ningún grupo gay dijo, qué bueno, hoy sí nos escucharon y qué bueno que el comité del carnaval los incluyó. Licenciado, se le ha acusado también de que usted se ha quedado en el pasado, de que cree que sigue siendo el coordinador de las ciencias tradicionales y de querer opacar a Navarro. ¿Quién toma las decisiones del carnaval? La decisión del carnaval la tomamos el consejo, el consejo que somos un grupo de profesionistas que estamos en el área creativa, tomamos la decisión de crear. El área operativa lo hace la licenciada Anita Barroso con mucho respeto a las sugerencias nuestras, pero con un toque juvenil, con un toque de autonomía total. Aún está por terminar este trienio y ya se empiezan a manejar nombres de quién va a tener la coordinación de fiestas tradicionales más adelante. ¿La aceptaría si se la llegan a ofrecer? No, en absoluto. Licenciado, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús.